Oigan, y con la prudencia que la caracteriza, fíjense que Lorena Herrera reaccionó ante los rumores de infidelidad supuestamente cometidos por Geraldine Bazán a su exnovio Santiago Ramundo. Hay que recordar que la actriz y cantante es muy cercana tanto a Gabriel Soto como a Geraldine Bazán. Cuestionamos a Lorena Herrera sobre la supuesta infidelidad que Geraldine Bazán tuvo con su última pareja, Santiago Ramundo. Esto debido a la convivencia que tuvo Herrera con Bazán, pues el esposo de la cantante, Roberto Azad, y el ex de la actriz, Gabriel Soto, fueron parte de un grupo musical en su juventud, donde crearon una fuerte amistad. No, yo no tengo nada que opinar absolutamente de nadie, del medio artístico, cada quien es libre de hacer de su vida y de disfrutarla como quieran. No, no, yo a ella es una mujer admirable en todos los aspectos, es una gran mujer y una gran mamá, es lo único que puedo decir. Y sobre Julián Gil, quien ha señalado de ventilar esta supuesta infidelidad, así respondió. No tengo nada que opinar, definitivamente. Lo único que podría opinar de ella es que es una mujer hermosa y admirable en todos los aspectos. Muy bien, Lorena, muy prudente tú. Y fíjate, el marido de Lorena Herrera Azad y Gabriel Soto eran de este grupo músico vocal, de talentosísimos cantantes, Cairo, donde ninguno de ellos dos canta, ninguno de los dos canta, ni Roberto Azad, ni Gabriel Soto. A ver, pero te digo algo, yo creo que cantaban un poquito más, que, bueno, Charlie de Garibaldía dijo que ellos no cantaban, pero sí cantaban un poco más. Yo creo que ahí van, ¿eh? Entonces, quién estaba también ahí, ¿te acuerdas? También estuvo ahí Paul Forat, que después fue un ejecutivo muy importante. Paul Forat es el que cantaba. Exacto, de Sony. Por ejemplo, en Magneto, el que cantaba era Alan, en Mercurio era Poncho, en Cairo era Paul, o sea, los dos eran los guapos, los que cantaban. Veraste y estuvo también en Cairo. Pero no canta, ¿veraste? No canta en un demonio. Gabriel Soto no canta nada, mira, hace poco, hace unos cuatro o cinco años, se lanzó, lanzó un disco y no, no le fue ni el primer sencillo, vendió nada, pobrecito. Pues mira, la hace bien como a la actuada y está muy galán que se vaya por ese rumbo porque ahí la hace muy bien, pero la cantada, la verdad, sí, lo consta y con mucho respeto lo digo, nada más no la hace. No, ninguno canta. Oigan, fíjense que aunque Maite Perroni tiene cara de no rompo ningún plato, ¿qué cree? Estuvo investigando Maite Perroni sobre la onda swing, el intercambio de pareja. ¿Por qué? Por eso. Maite Perroni confesó ante nuestras cámaras cómo fue filmar su más reciente proyecto donde el tema principal es el intercambio de parejas, algo que dará mucho de qué hablar. Yo creo que esto no es indecente, creo que es real, creo que es el contar la historia de personas que tienen este estilo de vida y que con muchísimo respeto estamos abordando este tema sin la intención de invitar a que toda la gente sea swing. De primera mano, lunes a viernes 3pm, participa en Imagen Televisión.